Un día en la calle de mamá ¡Voy a ver con el mundo! Fueron los días con peligro para la luz Sexy ladies y lo goza con las manos sin de él Todo el mundo viene party con las manos sin de él Bueno, maní con España con las manos sin de él Latinoamérica y Roma con las manos sin de él Ayer la vi, vaya locura a ti Con sus amigas en la calle de Madrid Caminas como el día en que la conocí Fueron los días más felices para vivir Ayer la vi, vaya locura a ti Con sus amigas en la calle de Madrid Caminas como el día en que la conocí Fueron los días más felices para vivir Ella me sube el surco y el calor Cuando llega buena pan de flúor A mí me causa de incendor Bailando, bailando Tiene esta falla, me quito y jato Su carrera meneando, está mirada con mirada Bailando, bailando Baila con brume, pero que tú Queda la suerte, no vas y no Como no mames, que me siento el corazón Por eso no estoy en el secreto de la acción Fueron los días con migración De toda la chica más exhalación Que me lo puse cuando se pone la acción Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Caminas como el día en que la conocí Fueron los días más felices para vivir Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Caminas como el día en que la conocí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Caminas como el día en que la conocí Ayer la vi, bailando por ahí Fueron los días más felices para vivir Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Ayer la vi, bailando por ahí 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 Ayer la vi, bailando por ahí